¡Hola amigos! mil veces más el calor que el frío pero creo que tenemos un día bastante bonito para caminar, para explorar para seguir la vida diaria hoy es sábado pero es como un domingo realmente para la población judía creo que se le conoce como Shabbat así que nos van a estar acompañando para que les cuente unos cuantos datos curiosos sobre Israel dato curioso número 1 además de que este es un anuncio por si hay un ami que eso pues no es habitual en mi vida está bien padre y bastante curioso que los anuncios están escritos en la calle, primero en hebreo, después en árabe y después, me gustaría decir español pero no en mi escuela cuando estaba chiquita le decíamos letra de molde, letras romanas dice Luis por ahí, alfabeto latino o romano pues si, primero está escrito en hebreo, después en árabe y luego en esta letra de molde dato curioso número 2, en 1996 aquí en Israel no estoy segura de si en Tel Aviv la memoria USB se inventó aquí en Israel en 1996 por un señorcín llamado Dof Moran cosa que utilizamos muy seguido yo creo que en la escuela ya es algo que tienes que llevar contigo en tu llaberín de todos los lugares que pensé que se hubiera inventado la memoria USB no hubiera dicho jamás Israel ahí les veo otro dato super curioso amigos de este país del medio oriente y es que este es uno de los países donde estas montañas que ven por acá fueron plantados los árboles y no existían antes es el único país en el mundo que tiene más árboles ahora de los que tenía hace 100 años raro no? potencialmente cierto no está 100% corroborado pero mi guía dice eso y yo creo que es verdad hay también una cosa que se llama Mususa y es un palín que está en las entradas de todas las puertas que son judías y adentro de ese palín básicamente dice que crees en un solo dios y solo a ese dios le rezas y es como una oración de protección para esos hogares casualmente aquí en Jerusalén está el más grande del mundo cada vez que van a entrar a un lugar con una Mususa en la puerta primero van a besar la Mususa y después entran adentro de la Mususa existe esta oración que se llama Shmah y en el Shmah viene esta oración de protección y de creencia en un solo dios como recordaron amigos empezamos este video en Tel Aviv ahorita nos encontramos en Jerusalén Jerusalén tiene varias partes y ya nos vamos a enfocar ahorita en la ciudad vieja donde les voy a intentar compartir la mayor cantidad de datos curiosos que aprendan sobre este país en general en cualquier ciudad que pueda en cualquier parte pero en este momento estamos en Jerusalén y sean bienvenidos un dato curioso hace aproximadamente un mes fue el aniversario número 70 en que se declaró como Estado Independiente Israel se me hace muy raro como a veces nuestra presencia es o sea como a veces llegamos a estar en circunstancias que son pues raras únicas o sea el 70 aniversario solamente ocurre una vez y nos tocó estar en ese mismo mes hay una parte del judaísmo que habla del cabal entonces alguna vez les dijeron amigos que trajeran una pulsera o un hilo rojo amarrado a su muñeca para tener protección para que no se les pegaran las malas vibras el mal de ojo pues esta es la parte donde proviene y a nosotros nos acaban de poner este hilo rojo que representa protección esta es la mesusa más grande aquí en Jerusalén y esta por supuesto es la Shuma usualmente no se puede ver pero esta es la más grande aquí en Jerusalén porque creo que no es nada relevante pero me gusta saber que conocimos la mesusa más grande que hay entonces amigos como ya les dije antes este es el muro de los lamentos la razón por el cual es el muro de los lamentos es porque detrás de esto antes solía estar uno de los templos a donde Jesús iba ahora ya no está ácido derribado y en su lugar existen ahora mezquitas las cuales también son importantes para los musulmanes entonces voy a volver ahora con la historia porque son temas súper delicados y súper extensos yo estoy aquí para darles los fun facts los datos divertidos, los datos curiosos uno de ellos es que aquí la gente viene a dejar una oración o un gracias o algunas palabras las anota en un papelito aquí están las mías y las puedes dejar en el muro de los lamentos como un símbolo, una tradición para Dios para la humanidad, para quien tú creas yo creo que eso es lo que en mi mente pasa es una nota para el mundo, una oración, un gracias lo que pasa aquí es que también hombres y mujeres tienen que estar preparados para poder rezar entonces hombres de este lado, mujeres de este entonces estoy por mi cuenta y voy a tener que ir la solapa, solilla, sola, solita otra vez a dejar mi notita no les voy a decir que contiene pero estoy muy feliz de poder hacer esto y lo hago en nombre del amor amigos así que vamos a poner nuestra notita en el muro de los lamentos estoy viendo como hay mujeres aquí a un ladito paradas en la división de hombres y mujeres como espiando un poquito más o menos ahorita nos vamos a poner ahí para ver que está pasando, está súper padre ver como toda la pared está llena, llena, llena de cositas blancas y si no lo ves de cerca no pensarías que son papeles pero sí, notas de agradecimiento todas son oraciones, todas son plegarias todas son secretos, lo que tú quieras decir al muro de los lamentos lo puedes tocar no importa de qué lugar del mundo seas vamos a encontrarle un lugar a nuestro papelín vean cuántas notas hay hasta allá arriba es impresionante ya dejamos nuestro papelín y ahora vamos a ver qué está pasando aquí qué tanta es la euforia, qué está pasando, qué está sucediendo estamos ahorita en la iglesia donde solía estar el monte donde Jesucristo fue crucificado enterrado y después suscitó otro dato curioso de este lugar fin es que además de ser un lugar cristiano claramente porque es una iglesia la persona que abre y cierra la iglesia todos los días es musulmán y lo ha hecho su familia por generaciones una convivencia de diferentes creencias pacíficamente creo que eso está bastante bien hemos dado una vuelta grande por este país y en este momento nos encontramos en Old Jaffa Jaffa antigua, Jaffa vieja, Jaffa ancestral yo le voy a decir aquí es donde sucedieron muchas cosas en el comienzo de Tel Aviv muchos imperios, muchas culturas han pasado por esa zona y obviamente les voy a dar datos curiosos de este lugar este no es de Jaffa per se pero si es de Israel hay una ley, la gente que practica el judaísmo no puede mezclar carne y lácteos tampoco tienen permitido comer cerdo y existe una ley que prohíbe que la gente en Israel no pueden criar cerditos en tierras israelis entonces lo que mucha gente hace para poder criar cerditos es que ponen tablas por encima de la tierra y ahí es donde los crían entonces realmente no están tocando suelos israelis ahora estamos en un lugar de Tel Aviv que se llama Carmel Market es un mercado básicamente como para comprar ropa chucherías que esto que el otro frutas, vegetales, semillas y ahí les va el fun pack que aprendí aquí en el Carmel Market a muchos de ustedes yo sé que les gusta comer y a muchas personas que yo conozco les gusta comer los tomatitos cherry los chiquititos esos que venden que los puedes poner en ensaladas que la gente se los come así nomás como si fueran manzana a mi la verdad no me gusta no soy fan de eso, soy un ser extraño que no come de muchas cosas pero para todos ustedes ahí les va el fun pack los tomatitos cherry fueron inventados aquí en Israel aquí tienen sol la mayor parte del año frutas y verduras es lo que más van a encontrar en esta parte del mundo pero como no hay tanta agua descubrieron que si le pones a los tomates regulares agua salada les da un toque dulzón entonces tomates cherry Israel lo invento amigos seguimos aquí en Jaffa y estamos en un mercado de pulgas donde las calles cada vez se vuelven más hipsters donde la gente en el día viene por su postrecín por su café turco pero también por las noches vienen a la nightlife pero hay algo que me llamó la atención muchísimo y esto no me lo esperaba de ningún lado o sea yo no pensé que esto hubiera pasado en la historia de hecho para mi fue un dato como de neta neta la gente quería esto pero tiene mucho sentido y ahora les cuento por qué por ahí de 1950 el señor Albert Einstein le ofrecieron un puesto representativo para Israel esto por el simple hecho de que era bueno simple no vea el tipo era súper inteligente pero además era judío entonces por esa razón y siendo una persona tan valiosa le ofrecieron un cargo importante en el país el cual nos cuentan que negó no sé la razón yo también lo hubiera negado yo creo es mucha responsabilidad en tus hombros pero ha de ser un honor que te lo den o no? ustedes que piensan estoy ahorita con Nissan pero no es muy importante ella me está contando que esta humuseria se le puede llamar humuseria es una de las más viejas alrededor en esta área y es de 1937 amigos qué feo con eso cuánto tiempo llevan comiendo humus la gente aquí amigos quiero terminar este video haciendo una de las cosas que más me gusta hacer que es comer humus comer humus es una cosa maravillosa es algo que nos dio la vida es algo que nos dio la madre naturaleza a los que no nos gusta comer carne todo el tiempo contiene proteínas contiene carbohidratos es delicioso lo puedes comer con todo amigos con todo de verdad con todo pero obviamente había algo esencial que contar del humus aquí y es que también tiene un fun fact un dato curioso amigos es que no se sabe su denominación de origen entonces existe una gran disputa entre Israel y Líbano para saber de quién chinitas es el humus arqueólogos han descubierto pedazos de cerámica que contienen resaguitos de garbanzo Líbano demandó a Israel por adjudicarse la creación del humus es algo bien delicado políticamente y puedes poner gente a debatir de manera intensa si lo mencionas en una conversación así de ay oye no es el humus que más te gusta ay de tal lado es que esto es israelí no es el libanano y se pelean todos horrible de hecho en los récord Guinness Israel gana una vez Líbano gana otra vez y es una constante competencia que yo la veo graciosísima pero seguramente hay gente que se lo toma muy en serio entonces me parece que este es un dato curioso perfecto para terminar el video del día de hoy amigos no olviden suscribirse en todas sus redes sociales suscribirse a este canal para formar parte de esta maravillosa familia les mando un beso enorme si les gusta el humus nos vemos en alguna humuseria famosa de alguna parte del mundo y 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